¡Hola, buenas! En el vídeo de hoy haremos tarta de hojaldre de fruta. Es súper fácil de preparar y queda súper deliciosa. Empezaremos cogiendo una lámina de hojaldre ya preparada y cortamos unas líneas con un cuchillo, pero sin llegar al borde de la masa y lo dejaremos con un grosor de un dedo más o menos. Una vez listo, cogemos los bordes que hemos cortado y lo pincelamos con un poco de agua. Eso hará que cuando lo doblemos y lo peguemos encima de la masa, no se nos abra y se quede pegadito. Cogemos y lo doblamos así como lo hago yo. Y con un tenedor haremos agujeritos superficialmente para que no se infle la masa. Solo lo haremos en el centro, no en los bordes. Una vez listo, batimos un huevo y pincelamos por los bordes con el huevo, solo por los bordes. Y una vez listo, con el poder de cano lo metemos en el horno ya precalentado a 180 grados unos 5 o 10 minutos hasta que esté doradito. Y mientras haremos el relleno, que vamos a hacer crema parcelera, añadimos en una olla 400 ml de leche y 1 cucharada de vainilla. Y mezclaremos hasta integrarlo. Y dejamos hasta que hierva y mientras cogemos 3 yemas de huevo, le añadimos a un plato y añadimos también 100 gramos de azúcar y mezclaremos hasta integrarlo. Una vez integrado todo, añadimos 2 o 3 cucharadas de maicena y mezclaremos de nuevo hasta integrarlo todo y que no quede ningún grumo. Una vez que ya haya hervido la leche, añadimos las yemas y le mezclaremos muy bien y sin dejar de remover, esperaremos hasta que espese. Una vez listo lo añadiremos a un plato, lo tapamos con papel transparente y nos aseguramos que queda el vacío. Y lo metemos en la nevera unas 2 o 3 horas. Una vez frío, lo sacamos de la nevera y para darle la textura suave, de nuevo cogemos unas varillas de mano y batiremos hasta que quede la crema parcelera super suave. Una vez lista, le añadimos a nuestra masa hojaldre ya fría y esparcimos por todo sitio. Y una vez lista, añadimos lo más rico, la fruta, la fruta es al gusto de cada uno. Y en la descripción y el principio del vídeo os dejo las frutas que yo puse. Y a continuación pondré brillo para tartas y abajo en la descripción os enseño por un enlace de Facebook como hacerlo. Y así de súper deliciosa, súper jugosa y súper fácil es de hacer esta tarta de frutas y queda súper deliciosa. Bueno espero que les haya gustado el vídeo, suscribirse, darle manita arriba, comenta y abajo en la descripción os dejo también los ingredientes y activa la campanita para no perderos ningún vídeo mío de recetas deliciosas y hasta el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.